Muy buenas tardes, nos encontramos en esta décima edición de la Feria del Libro, esta vez con nuestra última nota casi de cierre y tenemos a un invitado muy especial, quien es docente de la carrera de comunicación, tenemos al profesor Santiago Sánchez, quien hoy estuvo moderando la charla de Lalo Mir y de Inatale. Y antes de empezar con otras preguntas, lo que te queríamos consultar es, ¿cuánto tiempo esperaste para poder ser moderador? ¿Hace cuánto esperabas estar en este lugar? Si era algo que esperabas o que te llegó por ahí una invitación por sorpresa, ¿y cómo fue esa experiencia? Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá, los vi trabajar todas las semanas, así que genial poder estar acá. Sí por ahí me tomó un poco de sorpresa que me llamaran, porque yo ya no estoy haciendo radio, pero creo que por ahí por lo que hice en otro tiempo, consideraron que era el adecuado para moderar esta charla, que por otro lado, por el peso propio profesional que tienen los protagonistas, como Lalo Mir y Juan Di Inatale, tampoco se necesita tanta coordinación, pero sí es un gusto personal, que te digo, sí, me tomó sorpresa, más que nada porque hace tiempo que no hago radio. Pensando también en esto, de que fuiste a moderar la charla, en la que se hablaba sobre estos últimos 40 años de la vuelta de la democracia, cómo fueron cambiando los medios, ¿qué momento crees vos que empezó a cambiar la relación con el público? El público se volvió más activo, ¿cuándo los medios empezaron a aceptar eso y permitir también esa apertura? Sí, yo creo que esto está bastante emparentado con el desarrollo tecnológico y la facilidad del acceso a la información. A veces digo, por ahí vamos a hacer un programa, y vamos a hacer un programa para gente que está tan o más informada que nosotros. Entonces es un tema, yo creo que ahí empieza otra relación, cuando la gente tiene acceso a la información, que antes no existía, porque dependía del medio tradicional, o del diario, o de la radio, o de la televisión. O empezás un, supuestamente que hicieras radio en vivo, empezás un programa a las 8 de la mañana, o sea, ahora la gente con el celular se informó de todo. Entonces también cambia la relación con la audiencia y con el público. Cambia la relación hasta el modo de consumo. Para mí ese es el mayor cambio que hay. Antes, qué sé yo, para escuchar radio había que compartir tiempo. Mientras salía al aire, el oyente tenía que estar escuchando. Hoy hay un montón de lugares donde tienen archivos de programas de hace meses o años. Entonces hoy, como público, yo decido cuándo escucharlo, cómo escucharlo, haciendo qué, dónde. Ese es el cambio más grande. Y un público mucho más despierto en cuanto a la información. Y siguiendo un poco con esta línea, mencionábamos las nuevas tecnologías, y por ahí sería interesante en el marco de tu trayectoria, digamos, haciendo radio y también trabajando en medios, pero por ahí, ¿qué reflexión te genera esta discusión o este enfrentamiento que se ha instalado un poco entre los medios tradicionales y las nuevas plataformas? Yo sigo sucediendo lo mismo. Cada vez que aparecen cuestiones tecnológicas, para mí son herramientas. Son herramientas que tienen ciertos beneficios que antes no se tenían. Antes si querías hacer radio, tenías que ir a una radio, dependías de la decisión de otro, o pueden hacer un podcast en su casa, subirlo, no hay ningún problema. Pero eso tiene que ver con una cuestión tecnológica. La cuestión conceptual, para mí, sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque el lenguaje sonoro sigue teniendo las mismas características para algo que lo escuchás por la radio tradicional o por un podcast. Si no tenés algo interesante para decir, si no lo decís de manera interesante, sea en un podcast o una radio tradicional, el oyente no te va a escuchar. Digo, en una lo que hace es cambiar el diálogo, apagar, y en el otro lo que hace es ponerle stop y buscar otro podcast. Digo, pero en cuanto a la manera de armar el mensaje, de construirlo, para mí eso se sigue manteniendo. Cambió el soporte para donde sale. Y quizás ya un poco más con respecto a la cobertura de la feria, pensando que acá hay más de 60 alumnos de primer año trabajando. ¿Qué reflexión tenés vos con respecto a cómo vos empezaste, digamos, en los medios, en tus primeros trabajos, y la experiencia que están teniendo hoy en día los alumnos? No, esta experiencia parece fantástica. Que tengan la posibilidad de estar en contacto con el hacer. A ver, recién estaba entrando y me dicen, sí, 80 alumnos, más o menos. Sí, es fantástico. Yo he estado en algunos momentos de la semana solamente mirándolos trabajar. Porque es algo que a mí me hubiera encantado siendo alumno. Pero en otras situaciones, por suerte se puede hacer. Cada uno tiene su método, ¿no? Yo digo, algo se aprende con la teoría, está bueno. Después con la práctica aumentamos, porque potenciamos, porque aplicamos esa cuestión teórica. Y lo bueno en esto es que seguramente hubo errores, capitalizar esos errores para seguir fortaleciendo la capacitación. Me parece que es la única manera de tener el ciclo completo. Ver lo conceptual, aplicarlo, y después ver, bueno, qué estuvo bien para potenciarlo, qué no estuvo tan bien para mejorarlo. A mí me parece que la experiencia que se llevan es única. Muchísimos alumnos de primer año. Vi alumnos de primer año haciendo entrevistas, editando. Me parece fantástico que ya en el primer año tengan este contacto con algo que es real. ¿No? Como es esto y en este marco, que es la Feria del Libro. No es una experiencia de laboratorio interna. Así que, y aparte, a mí me gusta mucho ver las caras. Me parece que las caras dicen más que lo que puedo decir con palabras. Enfocados, pasándola bien. Porque esa es otra. A mí me parece que la mejor manera de aprender es cuando la pasás bien. Me parece que es todo mucho más fluido. Tenés ganas de venir y de hacer más, más de lo que te piden. Y yo lo vi en la cara de la mayoría. Salvo dos, tres caras que estoy viendo ahora que, bueno, siempre son así, pero la mayoría bien. Bueno, queríamos agradecerte primero que hayas accedido. Felicitarte por lograr estar como moderador. Porque, como decías al principio, también es un camino que por ahí a uno nos sorprende. Y capaz uno piensa que está alejado, pero que lo tengan presente siempre debe generar alguna alegría. Y nosotros, bueno, terminamos esta Feria del Libro. Muchísimas gracias a todos los que acompañaron, a los que siguen viendo. Y esto fue la cobertura de la Feria del Libro por los estudiantes de Comunicación Social.